Amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Martín, por si no me conoces y en esta ocasión vamos a hacer un pastel de coco que estoy 100% seguro te va a encantar, si no te gusta el coco pues no te me subas al coco, no, no te me subas al coco, no, no es cierto, aquí abajito te dejo los ingredientes en la cajita de información, comencemos. El primer paso va a ser a cremar nuestra mantequilla, tiene que estar a temperatura ambiente, o sea blandita y aguadita, no se te vaya a ocurrir sacar tu mantequilla toda fría y dura del refrigerador y comenzar a batir porque si haces eso te va a pasar algo como esto y eso no está bien, se te va a pegar en las aspas y es muy desagradable, así que espérate, el siguiente paso va a ser agregar nuestra azúcar a nuestra mantequilla sin dejar de batir, batimos otro rato y al siguiente paso va a ser agregar los huevos uno por uno, no se te vaya a ocurrir agregar los 6 huevos de sopetón porque te va a pasar esto, se te va a cortar la mezcla, se te va a hacer como un requesón y eso no está bien que te pase, por eso vamos a agregar un huevito y batimos que se integre, el otro huevito batimos a que se integre otra vez, el otro huevito batimos y que se integre, así hasta terminar con los 6 huevos y verás que te va a quedar una mezcla así como esta, suavecita, esponjocita, no se te va a cortar así que no te desesperes y no vayas a aventar los 6 huevos de sopetón. Ahora es momento de agregar nuestra crema ácida, si no encuentras crema ácida igual y la podemos sustituir por yogur natural sin azúcar, después agregamos nuestra harina tamizada junto con el polvo para hornear y nuestra media cucharadita de sal, es poco a poco, ahí no se vio pero es poco a poco, batimos hasta que se integre muy bien y por último le agregamos un chorrito de vainilla, con nuestro molde bien engrasado nos lo vamos a llevar, vamos a llevarnos nuestra mezcla al horno ya precalentado a 180 grados y vas a ver que entre unos 35 y 40 minutos tu pan ya va a estar listo y en lo que está nuestro pan vamos a comenzar con nuestro relleno, vamos a empezar a cremar nuestro queso crema y una vez que esté bien acremado vamos a añadir nuestra crema batida, igual tú puedes ocupar la marca que quieras o de la que igual y no está lista, una cucharadita de esencia de coco, un poco de coco rallado, yo no le puse azúcar glass porque este coco ya trae azúcar, batimos muy bien, que se integre todo muy bien, ah pero se me olvidaba, un chorrito de crema de coco y ahora si batimos todo muy bien hasta que nos quede algo como esto, no queda duro, queda medio aguadito como ustedes pueden ver, nos lo llevamos al refrigerador y ahora vamos a preparar nuestro jarabe con el cual vamos a bañar a nuestro pan, únicamente utilizaremos una lata de leche condensada y una lata de crema de coco, es lo único que vamos a utilizar y pues yo aquí ya tengo listo el pan, voy a desmoldarlo y voy a partirlo por la mitad, vamos a comenzar a bañarlo la primer parte, podrán darte cuenta que queda un poco espeso esto por la leche condensada y la crema de coco pero tengan paciencia que así lo absorba el pan, vamos a ir añadiendole poco a poco esto de las leches y después vamos vamos a agregarle nuestro relleno, que ya tenemos listo, y hacemos lo mismo con la segunda capa del pan, lo bañamos muy bien, que se absorba muy bien y ya casi terminamos, chau... ya sabes que estoy llego bye take maya y so d Y por último cubrimos nuestro pastel Yo solamente le cubrí de la parte de arriba Si tú lo quieres cubrir todo puedes agregarle otros 250 ml de crema batida o crema para batir Y pues bueno ya no me desconcentro más se los prometo Terminamos agregándole un poco más de coco rallado por encima de nuestro pastel Y listo eso es todo chamacos y chamacas señoras y señores Así de fácil así de sencillo No quedó muy fashion nuestro pastel pero no importa porque es para mí yo me lo voy a comer Es que como de que no Como de que no La verdad mi pastelito de coco no lo cambio por nada Estoy seguro que les va a encantar Háganlo allá en sus casitas Yo sé que les va a salir bien bueno Por eso se les antojó verdad perros Ah no se crean Es broma Yo hasta que llegué Me voy a seguir comiendo mi pastelito Los quiero mucho Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!